Mi Lady, hablando de Lina Botía, pues le cuento que esta semana fue el estreno del Despertar y Medidos, dos cortometrajes espectaculares en los que participaron Lina Botía, compañera de nosotros aquí en ATN Televisión y Wilmar Bermúdez también estuvo allí participando. Pues le cuento que Juliana Patiño estuvo allá en el lanzamiento, en la premiere de este cortometraje y vamos a ver con quién se encontró. Hola chicas, hola televidentes, les cuento que estoy por acá en el Teatro Zulima en donde se realiza el Cinecom. En días anteriores habíamos tenido en el set a Wilmar Bermúdez y a Lina Botía, quienes son los protagonistas de los cortometrajes El Despertar y Divididos. Así que vamos a ver qué nos tienen preparado para el día de hoy. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos cómo te sientes ya que se está estrenando por fin este cortometraje. Cuéntanos qué se siente tener a todas estas personas aquí contigo. Muy ansioso, muy ansioso y nos alegra muchísimo que el recibimiento que todos los juguteños nos han dado. Es un gran honor, una gran felicidad ver que este teatro está prácticamente lleno y que nos puedan acompañar y ver estas dos historias. Muchísimas gracias Juan Pablo. Oye, cuéntanos qué es lo que más te genera expectativa o qué es lo que más crees a lo que la gente va a reaccionar la noche de hoy. Bueno, ambas historias son un poco impactantes, tocan unas temáticas muy importantes que definitivamente le va a ayudar a la ciudadanía de pronto a entender algunas cosas o de pronto a reflexionar, que es lo que nosotros buscamos con las historias. Entonces, creo que se van a llevar las personas un buen mensaje para su casa. Qué bueno Juan Pablo, bueno, nosotros desde la casa de ATN, desde el set del día en ATN Televisión, te deseamos el mejor de los éxitos. Raúl, por ahí estuve viendo que hiciste la canción inédita de los cortometrajes. Cuéntame, ¿qué se sintió realizar esto? Fue una experiencia increíble, ¿sabes? Porque siempre me he querido que mi música saliera en un cortometraje, saliera en una película y cuando vimos la oportunidad la aproveché y dije, vamos a hacerlo, vamos a hacer que las personas se conecten con lo que estoy queriendo decir y pues que tenga relación con la historia que estamos contando. Bueno, aparte cuéntanos, ¿cómo es esto de ser el director ejecutivo? Wow, es una experiencia increíble. Primero porque tienes el peso del evento encima y estás aquí, te llaman por acá, ahí te necesitamos acá, ahí te necesitamos acá y tienes que atender a la gente porque creo que lo más importante es que el espectador disfrute del show. Entonces nos hemos esforzado mucho para que se diviertan, para que se entretengan y disfruten de estas historias. Muchísimas gracias. Alina, cuéntanos, ¿qué se siente estar por fin acá en el estreno de tu cortometraje? Bueno, la verdad estoy muy ansiosa, estoy muy nerviosa. Hemos generado tanta expectativa que nos da nervios, que no les guste, pero yo confío en Dios que sí, porque fue un proyecto que hicimos con mucho amor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esto de pasar de ser presentadora de televisión a actriz? Bueno, la verdad es que mi sueño es ser actriz, entonces para mí fue una oportunidad única cuando me llamaron y me dijeron que querían que yo fuera Andrea. Yo de una acepté, no me importó qué hiciera el personaje, de una acepté y definitivamente es un personaje que me terminó gustando mucho. Cuéntanos, ¿quién te acompaña la noche de hoy? No, está toda mi familia, están mis papás, están mis tías, mis primos, mis mejores amigos, están todos, están ustedes. Gracias, Lina. Wilmar, cuéntanos, ¿qué se siente estar aquí por fin y que se estrene tu cortometraje? Bueno, muy ansioso primero que todo porque ha sido mucho trabajo lo que le hemos puesto a estos dos proyectos y felices, ya llegó el día que tanto habíamos esperado por más de un año, ya el pueblo cucuteño va a poder disfrutar de videos y el despertar y esperamos que les guste, que sean voceros, que se vuelvan agentes de cambio para nuestra sociedad y por supuesto todos aprendamos que para marzo no se necesita amor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue pasar de ser presentador de televisión a actor? Nunca había actuado, es la primera vez que me dedico de lleno a este tema, a la actuación, por así decirlo. Fue un proceso maravilloso que me disfruté al 100%, muy feliz con los resultados y esperamos que a todos les guste y por supuesto que sepan que en nuestra ciudad hay mucho talento, que hay cine y por supuesto hay muchísimo arte. Bueno, Wilmar, cuéntanos, ¿quién te acompaña esta noche? Muy feliz, me acompañan las mujeres de mi vida, me acompañan mi mamá, mi abuela, mis tías, mi mejor amiga que vienen desde Legos, vienen desde Arauca y estoy muy feliz por eso porque el hecho de que mi familia entera esté acá, vienen de una partida de torta y se vinieron de la partida de torta para el evento, entonces estoy muy muy feliz por el apoyo de toda mi familia con este proyecto. Gracias. La noche del 4 de marzo se realizó en el Teatro Zulima el primer cine con Cúcuta. Esta noche contó con 700 espectadores que deleitaron y disfrutaron por primera vez el estreno de los cortometrajes El Despertar y Divididos. Los cortometrajes fueron protagonizados por talentos de la casa de ATN Televisión. El Despertar fue protagonizado por Wilmar Bermúdez y Divididos por Lina Botía. El evento contó con la conducción de la presentadora también de la casa de ATN Arianna Logato. Durante la noche hubo diferentes participaciones artísticas. Participaron la Escuela de Canto, Romanza y la Academia de Baile Charlotte que deleitaron a los espectadores con sus espectáculos. El Despertar y Divididos se robaron los aplausos de los espectadores quienes quedaron maravillados ante los dos cortometrajes. Al final, sobre el escenario anunciaron una primicia. Se trata de la segunda parte del cortometraje Divididos que se encuentra ya en preproducción. De la misma manera, los hermanos Murcia anunciaban la llegada de su nuevo proyecto llamado The Murcia's Brothers. Al final, la noche terminó siendo un espacio de entretenimiento para la familia cucuteña y un gran espectáculo digno de admirar, pues solo talento norte santandereano fue el que participó. Bueno, chicas, así finaliza el Cinecom Cúcuta. Como se pudieron ver, toda la boletería estuvo sold out. Fue un éxito total. Todos los cucuteños vinieron aquí a reunirse para ver los cortometrajes El Despertar y Divididos. Recuerden que nuestros talentos de la casa, Wilbur Mermúdez y Lina Botía, estuvieron protagonizando los cortometrajes. Muchísimas gracias por ver y seguimos en el estudio de Al Día en ATN Televisión. Juli, muchísimas gracias. Definitivamente, talento de ATN Televisión que podíamos observar en este cortometraje que va a tener segunda función, así que ustedes tienen que estar muy pendientes y pronto personas como yo que no tuvimos la oportunidad por cuestiones laborales de no asistir, pues vamos a tener la opción de poder acompañar a todo este talento de nuestra región y qué rico que el cine, el arte y la cultura esté creciendo en nuestro departamento.